Entonces vino a Amalé y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sale a pelear contra Amalé mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano diga conmigo la vara de Dios de autoridad e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalé y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalé y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalé y a su pueblo a filo de espada ¿Cuál es el tema de esta noche? Escuderos fieles cierre sus ojos Padre gracias queremos ministrar tu palabra añade sabiduría ciencia y entendimiento pon palabra en mi boca como siempre te lo he dicho yo no sé nada y yo no soy nadie tú eres el que pones palabra en mi boca habla en primer lugar a mi vida luego a este pueblo que tú me has dado exhorta al que tienes que exhortar restaura al que necesita ser restaurado al que necesita exhortación exhórtalo también pero que todos salgamos edificados Señor toda sabiduría humana la hacemos a un lado y dejamos que tu Espíritu Santo toma el control de mi mente de mis emociones de mis pensamientos toma el control de mi boca que todo lo que yo haga sea dirigido por tu Espíritu Señor en esta noche te invito Señor los carros que están en la parte de afuera guárdalos cuídalos protégelos activo ángeles con espadas de fuego protegiendo esta casa protegiendo nuestras vidas protegiendo este ministerio haz lo que tengas que hacer y sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado en este lugar junto a este pueblo te decimos bienvenido Padre Hijo Espíritu Santo un solo Dios Amén dígale conmigo Espíritu Santo bienvenido háblanos porque queremos oírte toma su asiento por favor póngase cómodo pero lo único que le voy a pedir es que no se duerma porque si usted se duerme pierde la bendición usted no ha venido a dormir porque si tenía sueño se había quedado en la casita descansando con esta rica lluvia lo arrulla viene Cristo te vas al infierno por dormilón Amén pero gloria a Dios porque usted está esforzándose está peleando con sus ojos para estar aquí cuando dicen aleluya dile que está a tu lado en esta noche vamos a tratar con el tema de escuderos fieles Amén y yo quiero estudiar un poco acerca de esta historia tan hermosa como es la historia de Aarón esta historia relata algo tan impactante y a su vez algo tan dramatizante porque todos nosotros sabemos que Moisés fue líder principal del pueblo de Israel Dios lo escoge Dios lo toma Dios lo separa para que traiga libertad al pueblo muchos de nosotros sabemos la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba preso tuvieron muchos años de cautiverio por causa de la desobediencia porque hay algo que provoca la esclavitud hay algo que provoca que Dios nos abandone hay algo que provoca que Dios se olvide de nosotros y es la desobediencia y el pueblo de Israel aparte de ser desobediente era un pueblo rebelde entonces Dios los tenía castigados y les había dado bien duro pero a pesar de que estaban ahí muchos de ellos tenían todavía el corazón rebeldizado pero muchos de ellos también clamaban al Dios del cielo y les decía que los haga libres porque ciertamente el pueblo de Israel era un trajado el pueblo de Israel era abusado le robaban no le daban los que le pertenecían trabajaban como animales si el pueblo de Israel clamaba al Dios del cielo pidiendo que os libertara y los sacara de la esclavitud de los egipcios entonces había un hombre llamado Moisés el cual Dios permitió que lo encontrara la hermana del faraón y lo instruyera y lo capacitara con toda la sabiduría egipcia Moisés no era cualquier tipo de hombre dile que está a tu lado Moisés no era cualquier tipo de hombre Moisés era un príncipe mírame acá quiero entrar al mensaje no converses Moisés era un príncipe enseñado y capacitado con toda la sabiduría egipcia tanto así que el faraón quería más a Moisés que era su sobrino que a su propio hijo a Rancés el afecto del faraón hacia Moisés era grande porque veía en Moisés mírame acá un gran líder porque el que es un gran líder el que es un gran hombre de Dios se lo conoce en la forma en que habla en la forma que camina en la forma que actúa y en la forma que se comportaba y Moisés era un hombre con mucha sabiduría era muy amado por el faraón y tanto era el amor que tenía el faraón hacia Moisés que una vez él lo manifiesta y dice el día que yo parta de esta tierra el que me va a seguir o a suceder será Moisés lo cual causó dolor resentimiento y odio el cual era la razón de ver que su propio padre prefería a Moisés pero dice la palabra que los pensamientos quizás de Moisés eran pensamientos de liderar Egipto quizás él pensaba en ser un gran rey quizás en ser un dios porque un faraón no era cualquier cosa tampoco a los faraones se los consideraban dioses imagínese tanto así usted a un faraón no podía verle los ojos a un faraón tenía que besarle los pies besarle las manos los faraones tenían la capacidad de perdonar pecados etc. amén entonces quizás Moisés tenía en su mente de liderar Egipto pero claramente está lo que dice la escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos tampoco son los de Dios él tiene planes diseños y proyectos con cada uno de nosotros cuanto dice gloria a Dios y Dios lo toma Moisés para que sea líder principal y para que traiga libertad sobre el pueblo de Egipto y los saca de Egipto Moisés se los lleva y mientras él se los lleva el pueblo de Israel tuvo que enfrentar batallas y quien creía creía usted que era el comandante principal Dios pero había otro acá que realmente cual es el comandante principal Moisés Moisés era un guerrero Moisés tenía también sus sucesores tenía sus escuderos Moisés tenía gente de guerra entre ellos está Josué el cual más adelante toma el liderazgo entre ellos también estaba Ur entre ellos también estaba Arón y quien era Arón y quien era Ur eran compañeros fieles cuando yo te hablo de compañeros fieles estamos hablando que eran que estaban con él en todo momento que nada los separaba nada los alejaba nada hacía que ellos se fueran de su lado ellos eran fieles ellos estaban ahí a su nombre tanto así que cuando Moisés subía a orar esos 40 días esos 40 noches saben que lo esperaba en la parte de abajo Josué nunca se fue porque era escucha bien también era un compañero fiel entre ellos también estaba Arón aunque Arón también se equivocó por causa del pueblo pero Arón era un compañero fiel cuando dicen aleluya a su nombre entonces Moisés por muchos años batalló junto al pueblo Moisés por muchos años lidera el pueblo de Israel pero ciertamente al pasar los años Moisés comienza a envejecer ya Moisés no era el mismo ya Moisés no tenía las mismas fuerzas cuando tenía de joven ya no tenía el mismo vigor porque en aquel entonces los guerreros que luchaban tenían que ser guerreros ahora usted ve las batallas con bombas atómicas ahora usted ve los fusiles ahora usted ve las metrañetas pero antes no se peleaba así antes se peleaba a filo de espada y el que ganaba la batalla era el que mejor dominaba la espada y el pueblo de Israel peleó muchas batallas junto a Moisés pero llegó el momento al pasar los años donde Moisés comienza a envejecer y cuando Moisés comienza a envejecer comienza a venir hacia él el cansancio a su vida porque es normal es normal el cansancio el agotamiento de la vida de Moisés porque ciertamente Moisés tuvo muchos años liderando batallando tratando de conquistar hacer cosas para Dios pero vino el cansancio y vino consigo la vejez y ya Moisés ya no era el mismo ya Moisés no tenía fuerzas para salir a la batalla a pelear tanto así que Moisés no tenía fuerza ni para estar parado ni para estar de pie tanto así que cuando salen a la batalla en contra de Amade tuvieron que ponerle unas piedras para que se sentara y dando tanto con esto le ponen unas piedras para que se sentara y dice que estaban sus dos compañeros fieles y dice que ellos sostenían sus manos para que las levantaran y cuando sostenían sus manos dice que el pueblo de Israel escuche bien prevalecía y que significa prevalecer sobresalir tenían ventaja tenían victoria pero mientras mantenía las manos de Moisés cuando Moisés bajaba las manos dice que Amade prevalecía contra el pueblo de Israel entonces cada vez que Moisés tenía las manos arriba había victoria y que representa mantener las manos arriba representa interceder buscar al Señor clamar al Señor entonces cuando Moisés levantaba las manos él clamaba él intercedía para que Dios le diera la victoria y era tan necesario que Moisés se mantuviera con sus manos arriba para que la victoria descendiera al pueblo y Moisés y Moisés es prototipo de los pastores en este tiempo mientras que el pastor está de pie mientras que el líder principal está en victoria todo el pueblo está en victoria pero si el líder principal está caído está debilitado está en problema todos están de la misma manera entonces que representa Arón y Ul Arón y Ul representan para la actualidad y para ahora para la iglesia los líderes escucha Arón y Ul representan también a la iglesia porque Arón y Ul es prototipo de un liderazgo fiel dile que está a tu lado el liderazgo fiel eso representa Arón y Ul en este tiempo en un liderazgo fiel que se mantiene que está para apoyar que está para orar que está para interceder que está para levantar al otro que está para meter su mano cuando dicen Aleluya Arón y Ul representan un liderazgo fiel un liderazgo que está para apoyar que está para levantar representa una iglesia que da la mano a sus pastores que da la mano a sus líderes cuando dicen Gloria a Dios esos son los Arón y Ul de este tiempo los principales son los líderes los cuales tienen que estar dentro de los ministerios para apoyar para ayudar para que la iglesia avance para que el ministerio avance para que la obra continúe porque no sólo el trabajo sólo lo tiene que hacer el pastor por algo hay un liderazgo por algo hay hombres y mujeres que están al frente ellos deben de ser los Jarón y Ur que están para ayudar para extender la mano para orar por sus pastores para orar por los que están al frente para orar por los que están liderando ¿sabe por qué? porque si hay un liderazgo que no le importa la cabeza que no ora por sus pastores que no ora por sus pastores téngalo por seguro que si su pastor cae a usted también el diablo le arranca la cabeza muchos ministerios donde los pastores han caído y todo el ministerio se ha derrumbado se ha ido para abajo ¿sabe por qué? porque siempre Satanás busca debilitar y destruir la cabeza trata de debilitar y destruir los pastores pero porque hay pastores que caen porque hay pastores que no pueden seguir adelante porque no hay Aarón y Ur que levanten las manos sino que hay gente que solo critica solo gente murmura gente cuestiona gente habla demasiado y no hace nada por la obra Dios quiere en este tiempo una generación que se levante con Aarón y Ur en vez de criticar en vez de señalar en vez de acusar que estén para dar la mano para decirle pastores que puedo ayudarte pastor que puedo hacer por la iglesia que puedo hacer para alaba la gloria de Jehová a su nombre porque vemos aquí que Aarón y Ur no estuvo para oye que estás cansado Moisés Aarón y Ur no estuvo para eso mira lo que ya no puede mira lo que ya esto que no, no, no yo no estuvieron para hacer eso es porque el liderazgo no puede estar para hacer eso el liderazgo y la iglesia está para apoyar para levantar para orar por sus pastores por eso vemos a un Aarón y Ur que cuando Moisés se sentía cansado y habló del agotamiento físico que tenía Moisés porque Moisés tenía un agotamiento físico por su edad no significa que Moisés tenía un agotamiento espiritual de ninguna manera porque si Moisés tuviera un agotamiento espiritual así hubiera levantado la mano y tuviera victoria él tenía esa fortaleza espiritual pero en los físicos se había debilitado y por eso vemos un Aarón y Ur que estaban ahí para levantarle la mano un Aarón y Ur le puso una piedrita siéntate ahí levanta la mano porque cuando tú levantas la mano tenemos la victoria pero cuando tú la bajas nosotros la perdemos por eso la iglesia del Señor debe entender que debe orar por sus pastores debe orar por sus líderes debe orar por la cabeza usted tiene que estar ahí para ayudar usted tiene que estar ahí para levantar aleluya no estoy diciendo con eso que mañana me va a levantar las manos y como idiota no es en el sentido espiritual yo ya estoy joven hablo en el sentido espiritual ¿te estás escuchando? hablo en el sentido espiritual por eso es que nosotros vemos a un Moisés debilitado por los años cansancio pero a pesar de que estaba debilitado por los años por el cansancio que tenía habían dos hombres dos compañeros fieles que estaban ahí para levantar sus manos para decirle yo estoy contigo no estás solo vamos adelante yo te ayudo a sostener la mano vamos a tener victoria yo estoy ahí cuando dicen aleluya amén Aarón y Ur representan también en este tiempo a la iglesia que da la mano a sus pastores a sus líderes eso representa Aarón y Ur es que ese es el trabajo de la iglesia ese es el trabajo de la congregación orar por sus pastores cuando oran por mí gloria a Dios usted debe tener sus oraciones siempre usted tiene que orar por sus pastores usted tiene que orar por su cabeza usted tiene que orar por sus líderes usted tiene que mantenerse orando por ellos para que la bendición de Dios esté ahí para que la iglesia sea estable para que Dios haga cosas poderosas el diablo siempre está acechando acecha 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 y es necesario el apoyo del pueblo yo por eso siempre le digo a usted ore por mi vida yo siempre le digo a usted ore por nosotros ore por la casa pastoral ore por los líderes ore es necesario porque para eso Dios nos ha puesto para orar para levantar para arrimar el hombro para que la iglesia avance y cuando vemos un pueblo de esa manera son prototipos de arón y ur que están para ayudar que están para edificar que están para levantar están para que la obra avance para que el ministerio continúe pero que es lo que se vive en este tiempo que es lo que ocurre en las iglesias de estos tiempos ya no vemos arones y ur ya no hay ya no hay arones y ur ya no hay sabe lo que se está viviendo en ese tiempo y que es lo que se está levantando en este tiempo un espíritu axalónico el que se revela el hijo que se revela hacia el padre ya no vemos en este tiempo hijos que ayudan a sus padres espirituales sino que ahora vemos hijos que tienen espíritu axalónico y que es el espíritu axalónico el que se revela en vez de ser como arón y ur levanta la mano se revela critican murmuran señalan chismosean cuestionan critican y todo aquel que critica cuestiona murmura le gusta el chisme tiene ese demonio dentro que se llama espíritu axalónico y hay que cuidarse de ese espíritu axalónico porque usted no debe tener un espíritu axalónico usted tiene que tener el mismo espíritu que tenía arón y ur dispuesto para ayudar dispuesto para extender la mano dispuesto a que se levante porque vemos claramente mi hermano que arón y ur estuvieron para criticarlo a Moisés arón y ur estuvieron para levantarle la mano y lo mismo debe de ser el pueblo del señor usted no está para criticar a sus pastores usted no está para criticar a sus líderes usted está para orar por ellos porque si tú te pones a ver mis faltas si tú te pones a ver mis errores tengo muchos pero tu trabajo y tu deber es orar por mí señor ayúdalo a mí ese es tu trabajo señor ayúdalo guárdalo protégelo bendícelo para que yo también sea bendecido es que lo que fluye sobre la cabeza va a fluir sobre el cuerpo también por eso yo le decía el otro día el milagro que Dios hizo en la pastora lo va a hacer en muchas mujeres que tienen cerrado sus dientes pero si usted lo cree me está entendiendo entonces nosotros debemos tener ese espíritu de arón y ur de servicio de ayudar pero en este tiempo lo que se está moviendo en muchos ministerios es el espíritu que el espíritu axalónico que se revela contra la autoridad que se revela contra la autoridad puesta por Dios y cuando este espíritu se revela saben que termina todo esto en muerte porque axalón se levanta contra el padre axalón quería sacarlo del trono se revela contra su mismo padre pensando que Moisés perdón que David cuando está al frente de Israel David había pasado había sido fácil llegar al trono axalón se le olvidó los procesos que tuvo que pasar David para llegar al trono y así hay gente que se olvida de los procesos que Dios hace pasar a los hombres de Dios es que si yo me pongo a investigar los procesos de los hombres de Dios cada uno tiene su propia historia axalón se le olvidó el proceso que pasó David axalón se le olvidó las veces que David tuvo que hacerse loco y tirar baba para que no lo mate a David se le olvidó escúchame axalón se le olvidó las veces que David tuvo que huir porque Saúl lo quería matar pasó muchas cosas y él quería de la noche a la mañana a vacas tumbarlo y ponerse y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos en muchos ministerios por eso vemos ministerios que se dividen por eso vemos ministerios donde tumban a los pastores y que Dios guarde esta casa que Dios guarde este ministerio porque una vez quisieron tumbar este ministerio quisieron dividirlo pero no pudieron porque estamos más vivos que nunca cuanto dice gloria a Dios porque cuando Dios levanta a un hombre cuando Dios pone un líder y cuando expuesto por Dios permanece aunque el diablo se levante como río Jehová levanta bandera de victoria cuanto dice Nambé ¿me entiendes? nosotros debemos ser como Aarón y Ure escudero escudero fieles y no podemos dejar que este espíritu axalónico gobierne vuestras vidas porque este espíritu axalónico hace daño este espíritu axalónico cuando habló de espíritu habló de demonio este espíritu axalónico te va a hacer derribar te va a destruir y vas a terminar muerto por último porque lo que Dios establece lo que Dios levanta y lo que Dios pone no hay hombre que lo tumbe no hay hombre que lo derribe no hay hombre que lo acabe cuanto dice en gloria a Dios amén entonces por eso yo le traigo esta enseñanza porque lo que tiene que habitar en vuestras vidas y lo que tiene que habitar es el mismo espíritu que estaba en Aarón y Ure un espíritu de ayuda de servicio de oración de levantamiento de la obra pero que es lo que vivimos en estos tiempos en los ministerios y no hablo solo de este lugar en muchos ministerios en vez de haber Aarón y Ure sabe lo que hay gente que critica critica todo todo critica lo de aquí critica lo de acá le gusta esto no le gusta todo 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 critica y eso no es de Dios porque Dios no te trajo este ministerio para criticar Dios no te trajo este ministerio para que hables demasiado Dios te trajo este ministerio para que cambies para que ores y para que te unas a la visión ¿me está entendiendo? para eso Dios te trajo acá cualquier cantidad de gente que se hacen llamar hijos que se hacen llamar hombres de Dios pero están dentro de los ministerios solo solo para que es que no me gusta lo que el pastor es que no me gusta lo que el pastor es que no me gusta lo que el pastor es que no me gusta las leyes que pone el pastor nada le gusta pero yo que puedo hacer con usted mi hermano que a usted le gusta o no le gusta ese es su problema porque yo no puedo vivir trabajando para usted o haciendo su voluntad porque el que me llamó no fue usted el que me llamó se llama Jehová amén por eso es que usted dentro del ministerio no está para criticar usted está para levantar para orar para que la iglesia crezca para que el ministerio se levante ay ay es que si Dios me trajo este mensaje porque aquí hay gente que critica y habla demasiado escuche bien lo que le estoy diciendo hay un espíritu axalónico que se mueve y no podemos dejar que eso gobierne nuestra vida no podemos dejar que ese espíritu axalónico te derribe tenemos que derribarlo nosotros ese espíritu axalónico yo te levanto como aaron para que levanten las manos de tus líderes para que levanten las manos de tus pastores para ayudarlos para orar por ellos es necesario es necesario tener gente que esté orando por nosotros gente gente que esté clamando gente que esté diciendo yo estoy contigo pastor ¿cuánto dicen aleluya? a su nombre pero lamentablemente no se ve como le dije al principio ¿qué es lo que se ve en la iglesia? gente que critica todos critican todos señalan todos murmuran todos cuestionan y lo peor que los que critican los que hablan los que cuestionan son los que menos trabajan yo me decía que hay gente que tiene ese demonio de axalón y es peligroso es peligroso porque son los que más murmuran son los que menos trabajan son los que menos apoyan son los que menos meten la mano y es necesario escúcheme bien es necesario que sobre nosotros esté el espíritu que está mañana un espíritu de servicio como te lo dije no me cuesta tus ojos en mí yo no tengo errores como cualquier ser humano ¿me está entendiendo? líder al Señor por mi vida ahora Señor bendice a mi Padre bendice a mi Pastora bendice a los líderes de la iglesia bendícelo no cuestiones porque si te pones a cuestionar toda esta cosa te va a venir desgracia ¿me está entendiendo? vienen desgracias y no vemos la mano de Dios moverse porque Dios porque Dios no nos ha llamado para cuestionar para criticar para chismear Dios te ha llamado para edificar Dios te ha llamado para eso para que tú te unas a la visión ¿qué dijo el apóstol Pablo? puesto los ojos de Jesús el autor y consumador porque como seres humanos tenemos errores fallas pero la mirada y el enfoque siempre tiene que estar puesta en Dios porque muchas veces ¿qué es lo que se critica? ¿qué es lo que se rumura? cosas que están mal dentro de tu vida que te afectan ¿me está entendiendo? entonces iglesia del Señor hay que cuidarse de ese espíritu axalónico porque este espíritu axalónico destruye este espíritu axalónico hace que tú te rebeles contra la autoridad no vas a poder sujetarte no vas a poder someterte no vas a poder entrar en el plan de Dios porque ¿cuál es el plan de Dios? que tú seas obediente ¿cuál es el plan de Dios? que tú seas sujeto ¿cuál es el plan de Dios? que tú te sujetes a tus líderes que tú te sujetes a tus pastores que tú te sujetes a la autoridad que Dios ha puesto acá en la tierra pero ¿qué es lo que ocurre? hay gente que se le complica la sujeción hay gente que se le complica recibir órdenes hay gente que se le complica tener una autoridad ¿por qué? porque Satanás gobierna con sus espíritus y al igual que el espíritu axalónico hay muchos espíritus que la fila lo compara por el daño que hacen por ejemplo está el espíritu de Esquezabel muchos dicen no es que el espíritu de Esquezabel solo opera en las mujeres no el espíritu de Esquezabel también opera en varones hay muchos hombres llenos porque el espíritu de Esquezabel y ¿qué es el espíritu de Esquezabel? es un espíritu que quiere controlar quiere dominar no quiere sujetarse quiere rebelarse aleluya pero en este día tenemos que reprender a todo espíritu de axalón todo espíritu de Esquezabel y sacarlo corriendo ¿cuánto dicen gloria a Dios? porque Dios no te levantó para que tú seas poseído por el diablo Dios no te levantó para que la crítica te destruya Dios te levantó para que ores por tu líder ores por tus pastores ores por la iglesia ores por el ministerio y estés dispuesto para extender la mano dispuesto para ayudar dispuesto para colaborar en lo que sea en lo que sea necesario por eso Dios nos llamó nosotros vemos ahí ese ejemplo tan lindo no es a los niños es un ejemplo maravilloso muy lindo vemos a unos desagotados cansados pero vemos jóvenes vemos dos hombres si estás dispuesto a ayudar y decirle pues siga adelante mientras tú levantas tus manos la iglesia está en victoria ¿cuánto dicen gloria a Dios? eso es así por eso usted no puede descuidarse de liderazgo usted siempre tiene coraje por los libres ¿cuánto no fue los libres? usted tiene coraje para que Dios los guarde los cuide los proteja usted tiene coraje por su pastor usted tiene coraje por su pastora usted tiene que hacerlo de alguna manera usted colabora ayuda a la iglesia para que la iglesia avance para que la iglesia crezca ¿cuánto dicen aleluya? amén entonces ¿qué es lo que Dios busca en este tiempo? diga conmigo escudero fiel ¿y qué es un escudero? ¿qué era un escudero en aquel entonces? alguien que me lo diga ¿qué era un escudero fiel en aquel entonces? ¿qué era un escudero? ¿qué dices tú que era un escudero? ¿un qué? ¿por qué? ¿no sí? ¿algo más era un escudero? ¿ah? ¿saben lo que era un escudero? era alguien que cargaba las armas del rey y aparte que cargaba las armas él portaba las armas del rey todo su armamento o sea que donde el rey iba y se paraba el armamento cuando el rey decía vamos a la batalla él abría la mano y venía vamos a la batalla vamos a la batalla vamos a la batalla entonces cuando ya tenía batallar el escudero salía primero adelante o sea el escudero era su seguridad y el escudero no era cualquier persona el escudero era un hombre diestro con espada el escudero era un hombre valiente el escudero era el que daba la vida por el rey porque si ese escudero se le moría al rey le arrancaba en la cabeza de la misma manera Dios quiere en este tiempo gente escudera fiel gente que dé la vida por la iglesia gente que dé la vida por el ministerio gente que dé la vida por sus pastores gente que dé la vida por sus líderes gente que dé la vida alaba la gloria de Jehová cuando iban a la batalla ellos estaban al tanto de que el rey esté seguro de que nadie lo toque de que nadie lo lastime y cuáles son los escuderos en este tiempo usted pero cuantas veces yo le he corregido cuando estoy en campaña yo estoy predicando y los huyeres están ahí atrás tirando lengua usted cree que eso es un escudero y muchas veces no hablando solo del ministerio de huyeres los varones de la iglesia si usted ve su pastor predicado usted tiene que estar unos cuantos en la parte de atrás ¿sabe por qué? porque el diablo es atrevido yo iba a campañas y he ido a lugares donde yo he visto brujos subirse a los altares a querer matar a los predicadores y no es que no se tenga la autoridad se tiene pero te coge el descuidado para eso están los escuderos para proteger para cuidar para guardar si se levanta algún loco usted como escudero como hombre de Dios lo reprende y si no fuimos a la represión usted le pone la mano y le saca a los demonios hoy ya estábamos en campaña y llegó un loco y se le tiró al pastor Pedro y el pastor cuando ya no no tiene que hacer para eso como nosotros por eso está usted como un escudero o necesita título para hacer tu trabajo cuando dicen gloria a Dios usted no necesita título usted tiene que estar pendiente más que todo cuando su pastor está ministrado usted está cuidando usted está velando que nadie lo toque que nadie le haga daño cuando dicen aleluya usted está pendiente para extender la mano usted está llorando cubriéndolo en oración su pastor está orando usted señor úsalo señor derrama tu gloria derrama tu poder derrama de tu autoridad alaba la gloria oiga gente fiel pero hay gente que es pudera de boca escuderos sabe lo que yo más tengo aquí en el ministerio escuderas hace años tuvimos un problema en el ministerio cuando pusimos la iglesia y por eso que estoy orando al señor porque el diablo se levanta si tú supieras como odio esta iglesia cuando nosotros abrimos el ministerio en el 2018 entrega la llave de la iglesia la abrimos y todo estaba elegante hermoso estábamos en un tiempo sobrenatural y me dice voy a llevar la hermana fátima se había caído de aquí se pegó una voladora y se casi se quiebra la pierna se acuerda la hermana fátima se acuerda casi se quiebra la pierna se dio durísimo primer castigador de la iglesia yo dije se mató el hermano pero gracias a Dios estaba con vida se dio duro se cayó de aquí no vio ese hueco y se fue para atrás y cuando abrimos la iglesia por primera vez que contentamiento que alegría que jubileo que hermoso lo que Dios nos había dicho y el hermano Franklin me dice voy a dejar a la hermana fátima que está enferma vaya hermano vaya y regrese esa fue mi palabra vaya y regrese es que tú tienes que obedecer lo que se te dice y te va a ir bien pero el juez se quedó tirando lengua conversa y conversa cuando viene un carro de reto lo iban a matar y ¡Bum! ese carro quedó hecho leña ¿no es tan la escudencia estaba él y se estaba esta chica Carla había algunas ahí que se fueron para allá hermano los varones toditos se fueron ninguno estaba ahí ninguno se fueron otros por allá y cargaban venían con la audencia las damas estaban ahí la pastora se le metió el pentecote ¡Bum! y se le venían a decir tranquila tranquila pero los varones de lejos miraban eso no es el escudero ¿saben lo que es el escudero? usted da la vida por sus pastores usted da la vida por sus líderes usted está ahí usted apoya usted está con ellos usted no los puede dejar solos usted no los puede abandonar ¿cuántos dicen? ¿cuántos alaban la gloria de Dios? para eso que me concluye el escudero y el escudero no solo es uno o dos son todos nosotros le decían a mi hermano usted tiene que estar pendiente de quien entra por esa puerta no es que puede entrar un loco o un arma que no está no mi hermano usted tiene que estar pendiente usted tiene que estar pendiente de quien entra o quien no entra después del culto siéntate pereza que sea sicario cualquier diablo se lo reprende yo estaba aquí yo miraba porque estaba al lado de largo es peligroso que lo apuñale es peligroso vamos a una nueva iglesia y no sabemos con qué nos va a enfrentar usted tiene que estar pendiente usted es un escudero usted debe de saber que aquí hay familia que está en su vivo aquí está en su esposo usted tiene que estar pendiente y yo estaba ahí preparado yo estaba cansado y yo miraba porque Ardor estaba ahí y yo era que lo miraba y Ardor se le había y yo miraba y Ardor estaba hasta ojo con ese demoniado y me tocó predicar y decía Ardor yo quiero hablar siéntate y ahí se sentó y Ardor lo sacude y hubo contra la pared es que el diablo es experto en hacer show por eso usted ve que cuando viene aquí un demoniado por mi lado revuelque sentirse orine salga lo que usted quiera yo no voy a parar el mensaje yo no voy a parar la balsa después que termine este ministro desaco el demonio pero yo estaba acá y yo estaba preocupado ¿sabe por qué? porque puede lastimar a cualquiera de los que están allá por eso todos ustedes tienen que constituirse escuderos de este ministerio de esta iglesia de este lugar usted no puede bajar la guana usted está adorando a Dios usted está pendiente ¿me está seguros? y ese tipo estaba allá y al final lo ministramos y comenzó a echar espuma comenzó a revolcarse y Dios le comenzó a hablar que había matado un poco de gente y ese tipo por aquí por allá y se le fue el diablo regálame ropa regálame comida y desapareció nunca más lo vimos si lo quería contar había salido la presidencia que aquí hay un lado gente perversa por eso usted tiene que escuchar usted como de este ministerio usted tiene que constituirse un escudero a toda la foto se le metió un loco con un cuchillo y ¿qué hacían los varones? con dos no bajos ¿qué hago? hermano ya va a cenatarme muchas veces usted no le viene en el espíritu bájelo repréndale al diablo tírelo por la escalera pero usted tiene que pensar que usted es un escudero y usted tiene que cuidar este lugar usted tiene que cuidar este ministerio usted tiene que cuidar de sus pastores usted tiene que cuidar de sus líderes usted cuida de los niños usted cuida de las hermanas cuantos alaban la gloria de Dios yo no te estoy mandando a tirar puñete pero tienes que moverte por hermano para que escúchame en el mundo eras violento ¿qué te desean en el mundo? dinamita te desean eras violento con la mujer con la mujer eres violento medio te habla pero viene uno con un cuchillito hasta que tiembla no hermano usted es la autoridad use la autoridad del reino utilícela repréndale al diablo porque usted es un escudero en este lugar usted tiene que estar pendiente o sea que si entran ahí me entran a palo usted es la que me mira tú tienes que estar pendiente Hace tiempo yo he visto una campaña Estaba predicando un pastor Yo me usaba Y viene un endemoniado Y yo lo miro desde la parte de atrás Porque yo nunca bajo la guardia Yo siempre estoy mirando Jamás bajo la guardia Porque yo sé cómo opera el mundo espiritual Yo sé cómo el diablo opera ¿Me está entendiendo? Por eso yo no puedo bajar la guardia Ni bajar mi cabeza Yo cuando ando en la calle Cuando estoy viviendo Yo siempre estoy pendiente No porque voy a usar la fuerza física Porque de frente no me va a poder robar De frente no me va a poder hacer nada Porque lo reprendo Y yo estaba cantando Y mientras yo estaba cantando Yo vi que un tipo con una capucha Y venía con una palita y venía Les echó tierra en los ojos al gobierno Se subió Pero yo estaba aquí Yo ya lo había visto Se sube con un palo Tenía ocho clavos Yo ya lo había visto Y venía directo Hermano El Señor perdóname Allá cayó ese endemoniado Yo no voy a dejar que lo maten Al pastor tampoco Y después que el hombre cae El pastor dice Le pone bravo los juguetes ¿Y qué hacen ustedes ahí abajo? Es que no lo vi Y si me mata Toditos en disciplina Le digo A su nombre Usted tiene que ser escudero Usted tiene que estar pendiente De la iglesia Del ministerio Cuando salga Este es un verdadero escudero En lo espiritual y en lo físico también Está oyendo flojo A su nombre A su nombre Vivo no vive Es necesario Es necesario tener esos escuderos Que amen También escuderas No son escuderos Escuderas también Dentro de la iglesia A su nombre Que tengan la autoridad De Cristo ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver un ejemplo De fidelidad De apoyo Y de valoración El rey David Tenía Miren acá No converse El rey David Tenía 58 valientes ¿Sabías tú? Pero esos 58 valientes Que tenía el rey David Eran terribles Había uno Si no me equivoco Se llamaba Joab Dice que este valiente Dice Que con una espada Con una lanza Algo así se le explica Ya lo vamos a leer Dice que mató 800 hombres Se le pegaba El armamento En la mano O sea que David Tenía Guerreros ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Entre ellos Los que más se destacan En la Biblia Está Urias El Eteo Está Está Abisahí Amén Y los 56 más Está Joab también Hombres que daban La vida Hombres fieles A David Hombres que cuidaban De su integridad Cuidaban De la vida Del rey David ¿Cuánto dice Gloria a Dios? A su nombre Era Escudero Vienes Número uno Urias El Eteo Un valiente David Un guerrero Un hombre De a caballo Un hombre De combate Usted conoce La historia De la manera En que Se jugó mal David A Urias Pero vemos Que David Actúa mal Con Urias Pero Urias Demostró Que él era Un escudero Fiel Cuando David Peca Usted sabe La historia Que cuando David Peca Y la saca De a pipona La embaraza El rey El rey David Dice Voy a tapar El pecadito ¿Estás oyendo? A su nombre Antes que se enteren Vamos a tapar Ese pecadito Lo llaman A Urias Este hombre Oye Mándamelo Traigo De acá Mándalo De acá Y llega A Urias El Eteo Un valiente No era cualquier Tipo de hombre Fiel Valiente Guerrero Yo me imagino Comienza para la frase Yo me imagino Que Urias Dijo Pero ¿Qué pasó? ¿Para qué me llaman Al palacio? Si yo estoy en compás ¿Qué está sucediendo? ¿Será que le pasa algo Al rey? ¿Será que lo quieren matar? ¿Será que le van a hacer algo? Yo voy para allá Urias Corrió Porque el rey Lo manda a llamar Y cuando el rey Lo manda a llamar Le dice Ven Como un palcete real Y le dice Y lo emborracha Le da de comer Y yo me imagino Que Urias decía Pero ¿Por qué el rey Está haciendo eso? Quizás Urias dijo Bueno Decir que Que me está premiando Porque estoy batallando Y yo me imagino Que Urias decía Bueno ¿Qué sería? Y lo invita a comer Y le da un palcete Y lo emborracha Pero ¿Para qué le da el palcete? ¿Y para qué lo emborracha? Para que de ahí Se vaya a acostar Con la esposa Y si se acostaba Con la esposa Al día siguiente Cuando se haga La prueba de embarazo Y le salga Las dos rayitas Diga Ese hijo es tuyo No es borracha Y le dice Te has contado bien Urias Ve y descansa Y estate con tu esposa Él no quiere esa oportunidad Tú sabes Que tiempo se iba Esta gente A batalla Meses enteros Duraban hasta años En combate En batalla Y que te llamen Y que te digan Que no estás Están con tu esposa Que no te gustan Con la familia Mientras que estás En peligro de muerte Es una gana Pero ¿Qué ocurre? Que viene Urias Y le dice el rey Anda descansa Y tú sabes Lo que hace Urias Diga conmigo Urias era un escudero fiel Un escudero fiel Lo mandaron a dormir Pero él no dormía Prototipo de hombres Y mujeres de Dios Aunque no hay intercesiones Están a las 4 de la mañana Orando por la iglesia Están a las 4 de la mañana Orando por los pastores Aunque no hay ayuno Están a ayunar Alaba la gloria de Jehová Esos son los verdaderos Escuderos fieles Que están ahí Ahí para la iglesia Ahí para el ministerio Ahí para la obra Y el rey lo manda Yo imagino que el rey Dijo ahora sí Se acabó el pito Ahí quedó todo Se tapó el pecadito Se lavó las manos No lo mire Deja ver tampoco Aquí está Se tapó ¿Sabes lo que ocurre Para su sorpresa? Le mandan a decir ¡Rey David! Él dijo Ya se acabó todo ¡Rey David! Se dan cuenta Que Urias Nunca Se había ido a dormir Urias Amaneció en la puerta Vamos a leerlo ¿Cuándo dicen? Gloria a Dios ¿Cuándo dicen? Aleluya ¿A cuánto le está gustando? Gloria a Dios Y si no le gusta Usted sabe Tiene que gustarle Segunda carta de Samuel Vamos rápido Segunda carta de Samuel Capítulo 11 Versículo 8 Vamos rápido Que ya termino Ya que quiere irse a la casa Después dijo David a Urias Desciende A tu casa Vea, vea, vea Y lava tus pies Y salió Durías De la casa del rey Después enviado presente De la mesa Real ¿Qué dice? Mas Durías Durmió A la puerta De la casa Del rey Con todos los siervos De su señor Y no descendió A su casa Le damos abajo E hicieron saber Esto a David Diciendo Urias No ha descendido A su casa Y dijo David a Urias ¿No has venido De camino? Escucha, escucha Mira, mira Mira la fidelidad De Urias No ha venido De camino No estás cansado ¿Por qué? Pues no descendiste A tu casa Y mira lo que le respondió Que escudero fiel Uno que daba La vida Por él Que daba la vida Por su patria Que daba la vida Por el rey Mira lo que le responde Y Urias respondió A David Escucha El arca De Israel Y Judá Están bajo tierra Y mi señor Joa Y los siervos De mi señor Están en el campo Había yo De entrar En casa Para comer Y beber Y a dormir Y a dormir Con mi mujer Por vida Iglesia Que tenga Fidelidad Y liderazgo Que tenga Fidelidad Con los pastores Que tenga Fidelidad Con la casa ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Que des la vida Por el ministerio ¿Cuánto dan la vida Por el ministerio? ¿Cuánto dan la vida Por el ministerio? Y si das la vida Por el ministerio ¿Por qué hablas Del ministerio Con personas Que no son De aquí? Ese es el problema Es lo que estamos Viviendo En la iglesia En los ministerios Gente hablando De su propia casa Gente hablando De sus propios Pastores ¿Y quién crees Que queda mal? El pastor ¿Quién queda mal? La iglesia Usted queda mal Porque usted Tiene que ser Un escudero Usted tiene que Dar la vida Por su iglesia Usted tiene que Dar la vida Por sus pastores ¿Cuánto salvan? La gloria De Jehová Usted tiene que Ser un escudero Fiel Usted tiene que Valorar su ministerio Usted tiene que Amarlo Porque este es Su casa ¿Pero qué pues? Escuchas hablando Del ministerio En vez de tu ir O reprender Ahí participa Sí, de verdad Tienes toda la razón La iglesia Es así La iglesia Es asado Axalón Te voy a decir ¿Cuánto dicen Aleluya? Tiene que Pelear Por su iglesia Mira Yo tenía Mi pastor Que padre Que amaba Era un hombre Con autoridad Un hombre Correcto Un hombre Ni la mitad De lo que yo soy Ni la mitad Un hombre Un hombre muy conocido En Guayaquil En el Ecuador Entero Y así como Hay gente Que lo ama También hay gente Que son detractores Que se inventan Lo que no saben Para destruir Un día yo venía Porque de quien Estás hablando Es de mi pastor Y yo sé La doctrina Que enseña Yo sé La enseñanza Que da Yo sé Que es un hombre De Dios Le digo Cállate la boca Que te va Caer lepra Eso Te tienes Que hacer Pero usted Sabe Que aquí Se predica La sana Doctrina Que aquí Se predica El evangelio Puro Usted lo sabe Usted sabe Que Dios Está aquí Usted tiene Que salir En defensa Del evangelio Defensa De su casa Defensa De sus pastores Defensa De sus líderes Porque si Tú eres Hijo De este lugar O usted Le va a doler A cuanto Dicen Aleluya Usted Tiene Que ser Un escudero Fiel Usted Tiene Que ser Fiel Usted Tiene Que cuidar De su Casa Amén Y a mucha Gente Le he hecho Callar la boca Que hablan Demasiado Así Pues Cállese La boca Usted Va a hablar De mi Pastor Lávese La boca Bien Cállese Usted No va a hablar De mi Pastor Es que Así es Pues Hermano Cristianos Participando Yo creo Que sí Es verdad Me parece Yo creo Que es así Usted está Loco Usted no puede Participar Usted está Mal Vivo No vive Otro Hombre Fiel Escudero Fiel Y valiente Avisa Ahí Dice Que en una Ocasión La vida Estaba En una Guerra La vida Estaba Anciana Es que Mira Yo toda La vida Vamos Antes De la Mima Fuerza De la Mima Juventud Dice Que David Estaba De anciano Debilitado Y en lo que David Estaba Peleando Porque David Era un Guerrero David Peleaba Con Un Gigante Dice Que El Gigante Lo 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 Se Apaga Escúchame Bien Viene la Desgracia Para la Iglesia Viene la Desgracia Para el Pueblo Mientras Tú Te Mantengas Comida Mientras Tú Estés Bien Todos Estamos Bien Porque Cuando Hay un Hombre Que Es Llamado Por Dios La Bendición De Dios Está En Esa Casa La Bendición De Dios Está En El Ministerio La Bendición De Dios Está Sobre Tu Vida Cuanto Salva La Gloria de Dios Por eso Es necesario Que Tú Te Alinees A La palabra Que Tú Te Alinees Con La Autoridad Establecida Por Dios En La Casa Segunda Carta De Samuel Capítulo 21 21 15 21 15 Y Volvieron Los Filisteos A Hacer La Guerra Israel Que Dice Y Descendió David Sus Siervos Con Él Y Pelearon Con Los Filisteos Y David Se Cansó Pero Que Va Creer Yo Me Canso Me Acaban Un Día Que No Vengo A Intercesión En Disciplina Pariseos Por Lo Menos Vienes Un Día De Intercesión Que Todos Los Dios Para Que No Te Mate Diablo Día Trabajando Trabajando Dios Me Mostró Que Estás Cansado ¿Por qué Estás Cansado? ¿Por qué Me Aguantar? Y ¿Verdad Pues? Es Que Dios Me Mostró Cuidando A la Iglesia Que Por Dos Días Que No Predico Cuidando A la Iglesia Cállate La Boca Habla Idioteces Saben Que Yo Soy Directo A mí No Me Me gusta Mandarla Decir Eso Lo Digo Directo No Hable Idiotece Ni Tome El Nombre De Dios En Vano Si Ni Te Arrepientes Bien Ni Cambiar Es El Mismo Y Dios Te Va Hablar Nunca Te Va Hablar Dios Porque Dios No Habla En Vasos Sucios Me Está Teniendo David Dice Que Se Cansó Y Muchas Veces En La Vida Del Hombre De Dios Viene Un Cansancio Pero Si Usted Quizá Ve Un Cansancio Un Agotamiento O Quizás Usted Ve Su Pastor Que No Está Bien Acérquese Cómo Está Mi Pastor Qué Le Pasa Está Enfermo Qué Puedo Hacer Por Usted Eso Es Lo Que Tiene Que Hacer Yo Lo Veo El Pastor Apagado Lo Veo Que Ya No Es El Mismo Lo Veo Que Ya No Profetiza Como Antes Ores Por Su Papá Señor Señor Ora Dile Señor Úrgeme Este Codo Papi Mi Father Úrgeme Para Regalarme Que Sea Una Peroca Un Redoxón Algo ¿Qué Eso Nos He Cuidado Este Tiempo Criticando La Chicotea Hermano Parece Cobra Cuidado Cuidado Es Que No Te Puedo Hablar Con Mucho Léxico Porque No Me Entiendes A su Nombre Dice Que David Se Cansó Pero Si Tú Ves A Tu Pastor Cansado Tú Ves Que Ya No Es El Mismo Tú Ves Como Que Ya No Estás Tú Acércate Pastor ¿Y qué Puedo Hacer Por Ti Yo Puedo Ayudarte ¿Qué Puedo Hacer Por Tu Casa ¿Qué Puedo Hacer Por Tu Salud ¿Qué Puedo Hacer Por ¿A cuántos Alaban La Gloria De Dios Usted Está Ahí Para Dar La Mano Usted Está Ahí Para Ayudar Usted Alaba La Gloria Alaba La Gloria Alaba La Gloria Mira Hay Hay Ministerios Te lo voy A decir Así Te lo voy A soltar Hay Ministerios Que les Obligan A que Vayan A lavar A cocinar A planchar Y de Todo Aquí hay una iglesia Cerquita ¿Y sabe Lo que Dicen Ven A Blanchar Ven A Lavar Ven A Cocinar Para Que Dios Te Bendiga Dios Te va A Bendecir Pero Cuando Lo Haces Voluntar A su Nombre Viva No Vive Pero La Gente Muchas Veces No Ve Esa Situación Oiga Mira Como Yo Me Agüento Muchas Veces No Se Trata De Tu Dios Muchas Veces No Se Trata De Tu Ofrenda Porque Si Tu Diezma O No Diezma O Vendas O No Ofrenda Dios Me Va A Belecer No Estás Entendiendo No Creas En Que Si Yo No Diezmo El Pastor No Come Eso Lo Que Tú Crees Es Que Si Yo No Ofrendo La Iglesia No Avanza ¿Cuánto Ofrenda Diez Centavos Trae 50 Lo Cambia 25 Para Cajita Y 25 Para Acá Y Cuando Es Culto Especial Trae 60 20 20 Y 20 Mira Muchas Veces No Se Trata De Tu Diezmo ¿Sabes Por qué? Porque Si Tú Decides No Diezmar Mañana O Pasado Eso Es Tu Problema Pero A mí Escúchame Bien Dios Me va A tener Que Dar De Comer ¿Sabes Por qué? Porque Dios Me dijo Que al Que Yo Llamo Yo Lo Respaldo Y Todo Lo Que Tú Estás Viendo En Esta Casa Y En Este Ministerio Se No Somos Miles Somos Un Pequeño Grupo Pero Estamos Conectados Con La Presencia De Dios Estamos Conectados Con Un Hombre Que Tiene Un Llamado Que Tiene Una Palabra Que Tiene Una Asignación Cuanto Dicen Aleluya Cuanto Dicen Gloria a Dios O sea Que Si Tú Decides No Ofrendar No Diezmar Ese Es Tu Problema Porque Las Puertas Se Cierran Pero Para Días Más Tú No Ofrendas Tú Dios Tendrá Que Tomar A Los Impíos Para Traer Ofrendas Tomar A Los Impíos Para Bendecir Y Ojalá Algo Me Estás Entendiendo No Diezmo Hoy Día No Diezme Cógeme De Tu Diezmo Es Que No Se Trata Solo De Que Tu Diezme Se Trata De Que Por Lo Una Llamada Aquí Hay Uno Que Siempre Cómo Amaneció Le Digo Bien Cómo Estás Cómo Amaneció Todo Está Bien Necesita Algo Me Avisa Qué Lindo Es Que Eso Lo Que Necesitamos Que De De vez En Cuando Pastor Cómo Está Ahí Está Viviendo Todo Bien Seguro Pero A veces Lo Vemos Es Que Muchas Mientras Los Pastores Solo Están Cuando Se Lo Necesita Se Le Metió El Diablo Madrugada Pastor Gracias A Dios Digo El Segundo Piso Me Hago El Loco No Le Salgo Es Que No Solo Para Eso Los Pastores No 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 Llámalo ¿Cómo Está Pastor Está Bien La Pastora Tiene Tiene Algo Antojo Por Ahí ¿Le Puedo Ayudar Esto se Trata El Ministerio Escucha Mira No te Mare Es Más Allá De Tu Ofrenda Y Tu Diezmo Yo Cumplo Con Mi Diezmo Está Bien Cúmplelo Pero Más Allá De Eso Está La Fidelidad Está El Apoyo Está La Ayuda Y Gloria a Dios Porque Dios Me ha Entregado Un Pueblo Dadivoso Dios Me ha Entregado Un Pueblo Escúcheme Bien O Usted No Lo Cree Un Pueblo Que Sabe Ayudar Que Sabe Dar Un Pueblo Que Lo Que Necesita Es Alinearse Un Poco Más Para Que La Lluvia De Bendición Suya Pero Lo Que Necesitamos Que Usted Se Una Un Se Un Se Ya Compórtese Compórtese Eduque Su Verás Que Las Cosas Son Distintas Es Que Hay Muchos Cristanos Que Se Han Convertido Pero La Lengua Todavía Sigue Apartada En el Mundo Le Decían Lengueyoyo Y Como le Dicen Ahora La Víbora De La Iglesia Alaba Aquí Vamos A Convertir Esa Lengua Aquí Eres O No Eres Cuantos Hijos Hay En Esta Casa Cuantos Me Consideran Un Padre Espiritual Padre Solo A Dios Pero Dios Constituyó Padres Espirituales Y La Biblia Lo Dice Padre Espiritual Para Mi Papi No Padre Espiritual No No Eso Padre Espiritual Padre Apóstol Escucha Al Apóstol Le Dicen David Todos Le Dicen David Papi Padre 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 Aunque Te Duela Aunque Te Ras Es Aunque Te Tire Yo Soy Tu Padre Espiritual Aunque Te Me Rebeldice Soy Tu Padre Espiritual Te Sientas Te Comportas Cambias O Te Lleva El Diablo ¿Cuánto Dice Gloria a Dios Soy Tu Padre Espiritual Y Si Usted No Lo Asimila Arreglesela Con Dios Yo Soy Para Dios Eso Tu Padre Espiritual Y Ustedes Para Mi Son Hijos Espirituales Y Como Hijos Espirituales Tengo La Responsabilidad De Formarte De Capacitarte De Orendearte Y Date Machete También Cuántos Alaban La Gloria De Jehová A Su Nombre Cuántos Escuderos Fieles Hay Aquí Mira David Tenía 54 Guerreros Profesionales Hombres Sagaces Hombres Violentos Cuántos Habemos Aquí No 60 Imagínate Que estos 60 Sean Hombres Violentos Pero No Para Que Hagan Guerra En La Casa Para El Pastor No Violentos Pero En Dios Violentos Para Orar Violentos Para Hacer Guerra Son Imparables No Se Detienen Quieren Salir A La Guerra Quieren Salir A Predicar Quieren Ir Por Un Lado Si hubiera Gente Así Hermano La Iglesia Vea Para Arriba Pero No Pierdo La Esperanza Porque Yo Yo Creo Mira Yo Creo Y Yo Entiendo Que Dios Me ha Dado Un Gran Grupo En Mis manos Yo Me he Entregado Un Gran Grupo Pero Todavía Hay Que Formar Pero ¿Cuál Es el Secreto Para Crecer Cuál Es el Secreto Para Que Dios Te Levanta Ser Fiel A La Obra Ser Fiel A Tu Casa Ser Fiel A Tus Pastores Ser Fiel A Tu Eso Te Levanta La Fidelidad Trae Crecimiento Como Tú No Tienes Idea Cuanto Dicen Gloria Digo Cuanto Dicen Aleluya A Su Nombre Real en la Casa Primera Carta De Crónica Capítulo 11 Versículo 11 Ahí Habla Sobre Los Valientes De David Segunda Carta De Samuel Capítulo 23 Versículo 8 Al 23 Ahí Comienza A dar Las Características De Cada Uno De Los Valientes Amén Le Repito Primera Primera Carta De Crónicas 11 11 Segunda Carta De Samuel Capítulo 23 Versículo 8 Al 23 Ahí habla De los Valientes De David Los Describa Cada Uno Eso es Algo Increíble Y para Terminar Con Esto Yo Termino Ya ¿Cuántos Quieren Terminar Ya El Mensaje Gloria a Dios Para Terminar Había Un Hombre Que Era Un Escudero Fiel Que Estuvo Hasta Lo Último Con Su Señor Y Ese Era Él Dice Segunda Carta De Reyes Capítulo 2 Versículo 1 Capítulo 2 Versículo 1 Vamos a leer Hasta el 15 Ahí ya Cerramos Ya le enseñaste Ya le veo Que usted Está bravo Vamos Lo encontró Ahí terminamos Para Que Más Machete Ya Te Entendió Ya Vea Conmigo Aconteció Que Cuando Quiso Alzar A Elía O sea Se lo Iba A Llevar Ya En Un Torbellino Al Cielo Venía Elías Venía Con Eliseo De Gilgal Mira yo Prediqué Esta Enseñanza Y le Expliqué Que Cada Cada Ciudad Significaba Un Significado Especial Venía Con Eliseo De Gilgal Y Dijo Elías Eliseo Quédate Ahora Aquí Porque Jehová Me ha Enviado A Betel Y Eliseo Dijo Vive Jehová Y vive Tu Alma Que No Te Dejaré Descendieron Pues A Betel Si Yo Vive Jehová ¿Sé Lo Que Dice Y Vive Mi Alma Que No Te Dejaré Y Descendieron A Donde A La Cooperativa Nuevo Ecuador Ya me va a cambiar Nomás Muy lejos Y dice Que es Escudero Es Escudero Me va a cambiar Por ahí Dice Que van a alquilar Esto para Una iglesia Dicen Por ahí Gloria a Dios Si ponen Una iglesia Aleluya Hay problema Que la pongan Bendito sea El nombre Del Señor Siga leyendo Y saliendo Dice Saliendo A Eliseo Los hijos Del profeta Que estaban En Betel Le dijeron ¿Sabe Que Jehová Te quitará Hoy A tu Señor De sobre ti? Y el dijo Si No sé Cállate Eso es Para los que Critican Para los que Hablan Aleluya Y Elías Le volvió A decir Eliseo Quédate Las pocas Palabras Era chicle No se les pegaba Es que tú tienes Que pegarte Del hombre De Dios Tú quieres Recibir La sabio Tienes que Estar ahí Ser fiel Estar ahí 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 Pero es que Yo no me voy A poner El pastor Después me acaba De decir El perro Del pastor Es que usted No me carga Porque no me dice Que te cargue Usted ha oído Ese refrán Que el que quiere Mamar Que dice Que el que quiere Mamar Que dice Que hace Llora Es que llora Nomás Me alta Me hizo Confundir Si o no El que quiere Besar La boca Hay pobres Refranes Si o no Es que no me carga Es que me ignora Es que no Pero dime Hijito Dime Hijita Yo te cargo Ahí Para que me cargues El parlante Para que me cargues El piano ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Amén Es que ese es el problema Pues hermano O sea Que Elías Escucha Eliseo Estaba ahí No lo dejaba Estaba ahí 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 Y Elías Le volvió A decir Eliseo Quédate aquí Ahora Porque Jehová Me ha enviado A Jericó Y le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Pues vinieron a Jericó Ahí se le pegó La pata Aleluya Y se le acercaron Los hijos de profetas Que estaban En Jericó O sea Donde iba Le daban Palabras negativas ¿Sabes lo que le decían? Si sabes Que en la cooperativa No veo El robo Durísimo Si sabes Que allá Si sabes Que allá Es terrible ¿A cuánto Les habrá salido Por ahí? Yo a la intercesión Ya no voy Quédate No hay problema Que si tú no quieres Interceder Dios va a enviar Gente nueva Para que interceda ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Eso no hay problema Pastor me viene A ver Te paso viendo No hay problema Usted sabe Que yo soy Es guerrero ¿Por qué crees Que Dios me ha bendecido? Yo soy avispado Eso es lo que yo soy No tonto Avispado Un día un hermano Me dijo Usted es tonto Pastor ¿Cómo? Si usted pone gasolina Los va a dejar Los va a ver Pero no saben Que yo estoy provocando Gloria Yo estoy provocando Poder Yo estoy provocando Power Porque cuando yo sirvo Yo soy grande Cuando yo ayudo Al prójimo Dios me ayuda a mí Y mira Yo me imagino A Dios mirándome Pero mira Orlando Ese carro Le mete a estas ocho personas Ya no sé Ni cómo rueda ¿Cómo no le voy a dar Una iglesia más grande? ¿Cómo no le voy a dar Una camioneta? ¿Cómo no le voy a dar La iglesia más grande En Ecuador? La iglesia más grande Aquí en la Trinitaria Si ama mi obra Ama el ministerio Dios lo ve todo Teresa Yo te voy a ver No hay problema Yo te paso bien Y gratis Se le acercaron Los hijos de él Dice Los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Le dijeron ¿Sabes que Jehová Te quitará Y a tu señal Y él respondió ¿Qué le dijo? Si lo sé Calla Si sé que es peligroso Yo sé que allá El sacan Yo sé que allá Secuestran Yo sé Pero cállate Yo igual voy para allá ¿Me estás oyendo? ¿Tú que estás pensando En cambiarte? ¿Ah? Yo allá no voy Quédate No hay problema Pero yo sé Que dice Dice la palabra Que las ovejas Oyen a vos Y sus pastores Y las siguen Y si tú fuiste Ovejas de esta casa Y yo soy tu pastor Y yo soy tu líder Y tú amas la obra Tú vas a seguir Donde va la obra Así sea el norte Al sur Al este Al oeste Tú ahí estás Porque eres fiel Tú eres una persona valiente Una persona que es escudero ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Y los que te digan Dile cállate No que es peligroso Ahí en tu casa Te pueden matar Tantas balas perdidas Que hay hermano Ponte que tú dices No voy Me quedo Estás viendo ahí Película Y boom En blanco Se fue En paz Descanse Ahí te hacemos Un buen culto La bomba La bomba La bomba Pulo Eso ahí Dios me dijo Dios me dijo Que después Que mira Víspera Uno sale El ministerio Dios me lo dijo Dios me lo dijo Personalmente Yo se lo digo A usted Y dice la palabra Que el profeta Reconoció Con la palabra Se cumple Dios me dijo Así me lo dijo El Señor El día Que la iglesia Yo la mueva La saque de aquí Este barrio Va a padecer Va a ayudar Por la dureza Del corazón Dios me lo dijo Por eso yo le digo A usted Llegó el tiempo Ya Jehová No nos queda aquí Váyanse Nos va a sacar Llegó el tiempo Ya es la hora Yo me acuerdo Cuando hacíamos La campaña ¿Sabes lo que hacían Los vecinos? Nos ponían los carros Ahí y nos cerraban Pero como yo soy De los pastores Alipado Que no gusta Estar peleando Con nadie Porque el pastor Hasta de puñete Se bañó No hermano ¿Sabes lo que yo hacía? Yo me recogía A un ladito Y por último ¿Sabes lo que hicimos Nosotros? Vimos a hacer campaña Allá Cooperativa en el lugar Porque aquí No se podía hacer campaña La gente se nos levantaba ¿Sabes lo que lo hacía? Nos tiraban piedras Que la siguen tirando ahorita ¿Sabes lo que dice? No se vaya El otro día No se vaya ¿Por qué se va pastor? Le hago una anexa Porque a mí Dios No me ha dicho nada Por la dureza De mi corazón ¿A eso le digo? ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Denle fuerte Ese aplauso al Señor A su nombre A su nombre Así que ya sabe Cuidado con quedarse Cuidado Cuidado Si se quiere ir Si se quiere ir Me avisa Vale una carta Yo le doy carta El otro día Me pidió uno carta Me dijo Pastor Deme carta Ya yo te doy carta Pero te pongo Eres rebelde Eres resabiado Te tengo en disciplina Eres terrible No pues si no ¿Por qué quieres que mienta? ¿Quieres que mienta? Si tú me pides carta Yo te mando una carta De recomendación Y escriba en el sobre Si este sobre es abierto Pues Mátalo Para que se gloria a Dios Fuerte ese aplauso Al que vive Es broma Cuidado 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 Es que las cartas Es para recomendar Usted me dice Pastor Me voy a vivir A los New York Y usted es un hombre De Dios Yo te recomiendo Escribe el pastor No ando así Va a recibirlo Porque es un hombre De Dios Una mujer de Dios Y para que son las cartas Para que usted llegue Directo aquí Para eso es la carta Usted viene de otra iglesia Yo con su carta Yo la leo Es un hombre de Dios Doy testimonio Y mi número de celula Me puede llamar Yo le recomiendo Listo Yo que hago Listo Va a pasar al altar Pero si en la recomendación Me dice Terrible Tiene el carácter De Pedro Judas le queda corto En el mundo Le decían La samaritana Ahí nomás Fuerte ese aplauso El Señor Pero gloria a Dios Que todos aquí Somos hijos Y ya para terminar Ya se acabó Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí Porque Jehová Me ha enviado Al Jordán Y se lo vuelve A decir Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Y fueron ambos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que usted puede leer Ella en la casa Que al final Al verla hiciste Y se le dice Señor El día le pregunta Bueno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dice Quiero la doble porción Quiero la doble porción Porque había un problema La unión No se recibe Por nivel Dios Aquí no es que Tengo las instrucciones Es que es falso Es que yo tengo La doble Eso es falso La unión No se recibe Por nivel La unión Es por nivel Y sabe lo que dice El Señor Yo quiero la doble porción Le digo cosas difíciles Me has pedido ¿Por qué tú crees Que le dices cosas difíciles Eso no existe? ¿Y qué le dice? Bueno Pero vamos a hacer algo El Liceo O sea Elías no le dice Que le va a la doble porción Nunca lo dice Ahí no dice Le dio la doble No Vamos a hacer algo Si tú estás conmigo Cuando yo fuese quitado Yo fuese arrebatado Lo que tú me has pedido Se te concederá ¿Y qué ocurre más adelante? Dice que El Liceo Ve Dice Ve Mi Señor Gente a caballo Carros de fuego Y gente a caballos Y dice que vinieron Lo recogieron A Elías Porque Elías No vio muerte Elías fue arrebatado Vivo Y mientras que El Liceo Lo estaba viendo Escucha Fiel hasta lo último Porque El Liceo Sabía Que la unción Que estaba sobre ese hombre Iba a ser depositada Sobre él Que yo trato de decirte Que la unción Que Dios ha depositado Sobre mi vida También la va a depositar Sobre la tuya También te va a ungir También te va a levantar También te va a profetizar También vas a hacer milagros También vas a hacer cosas poderosas Pero la fidelidad Cuando eres un escudero fiel Te va a bendecir El Liceo estuvo hasta lo último Aunque le dijo que se quedara Él estuvo ahí Imagínese Y cuando ya ha retirado Dice que parte En dos veces Y cae Y lo agarra Y lo comienza a golpear Y cuando recién golpea No funciona Pero lo que lo vuelve a golpear Dice En el nombre De Jehová Del cual Predicaba enías Y golpea Y se abre Y sabe lo que ocurrió Que la gente Que estaba viendo Alrededor Los que estaban mirando Dijeron En este hombre Ciertamente Está la unción Que estaba en el día Cuanto dicen Gloria a Dios Y que fue lo que provocó Que caiga la unción Que tenía el día La fidelidad Cuanto quieren que Dios Lo use Cuanto quieren tener La unción Que yo tengo Un, dos Tienes que ser fiel 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 Así te disciplina Usted es fiel Amén mi pastor Fiel Fiel Así te exhorten Amén Vamos adelante Yo sé que Dios Va a levantar Escuderos fieles Aquí Yo lo siento En mi espíritu 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 En mi espíritu